El problema de República Dominicana no es el problema migratorio en Yolas, a través del Canal de la Mona. Es un problema de que el marino dominicano que está cuidando el Canal de la Mona, mire para donde están las Yolas y la Pared, y el que está en Puerto Rico, el Boricua, también mirar para los mismos sitios. Lo que pasa es que es picotilloso por un lado y picotilloso por el otro, secuela, porque no es posible que el Canal de la Mona no pueda ser vigilado. Entonces, los Estados Unidos mandaron el otro día tres altos oficiales, con más estrellas y con decoraciones que el diablo, a hablar allá con las autoridades para controlar los procesos migratorios. Así no es como se solucionan los problemas. ¿Tú sabes cómo se solucionan los problemas? Firmando un tratado de libre comercio donde todos vayamos parejo. Si ha habido un problema serio en América Latina es que el tratado de libre comercio acabó con México. México está ahora como chupado. El único que salió... La tienda era en la pared. Pero muy mal. El único que salió vivo de eso fue Canadá. ¿Tú sabes por qué? Porque el canadiense fue un poquitico, poco receptivo al asunto, y se mantuvo al margen. Pero los mexicanos se pusieron locos. Entran todos los productos que les dé la gana, y allá vamos a vender tortillas, y los tacos, y las enchiladas, y los burritos. Embuste. La cosa se convirtió en un embudo de que el que pudo, pudo, y el que no, no pudo. Entonces, ¿qué pasa? México hoy día tiene una crisis enorme de tipo económico, de tipo financiero, de tipo social, y hasta de carácter pre-revolucionario. Porque en el tratado de libre comercio, la balanza se fue a favor de Estados Unidos en detrimento de los productos mexicanos. ¿Qué está pasando hoy en América Latina? Que América Latina está reunuente a relaciones con los Estados Unidos. Y Estados Unidos quiere tener relaciones o a las buenas, o a las malas. Y esa presencia de la policía, y esos almirantes que fueron a visitarnos, y otras cosas más que van a pasar, no es más que la búsqueda y el rescate del propio patio de los Estados Unidos, que es la América Latina. Pero están utilizando los recursos inadecuados, los mecanismos inadecuados, y la América Latina se siente todavía no solidaria con Estados Unidos. Todas esas medidas que se están tomando migratorias aquí en Estados Unidos, esas son medidas migratorias que el dominicano las reciente allá y las reciente aquí. ¿Por qué? Porque fuimos importantes en una época. En la época en que se necesitaba aquí mano de obra barata para producir mucho. Ah, entonces éramos importantes. Ahora no, porque ahora interesa otro tipo de migración. Ahora interesan los orientales. ¿Por qué? Porque el oriental viene con alta tecnología. Ahora interesan los vietnamitas. Ahora interesan otra gente y América Latina no. Entonces, yo creo que es una visión de política foránea, de política exterior, que siempre los Estados Unidos han adolecido de que su política exterior es totalmente errática. Son los últimos que se enteran de lo que va a pasar. Y eso que tienen más gente de la CIA que el diablo regado por todos lados. Y no digo grupos de la CIA con nombre propio, porque en República Dominicana los hay. Que te preguntan, ¿cómo está la cosa? Y abren la boca y graban por aquí lo que tú estás diciendo. Y reportan, porque aquí hay verdaderos sistemas de control y de política. Está muy viejo para que engancho ya. ¡Uy! Y me dio la idea a mí hacerle esta pregunta a Teófilo, el oírlo en Guado con Gisela y Coco, una señora que se sorprendió porque por fin sabió lo que era la sociología. Rama, que tú controlas tan bien, Dios mío. Ese es mi campo, propiamente dicho. La sociología es la parte del estudio científico de la conducta humana, pero en su parte exterior. La sociología tiene que ver con todo aquello que tiene que ver con el exterior de la conducta humana. Fíjate que la sociología y la psicología son disciplinas que son prima-hermanas. La psicología mira a la gente por dentro. La sociología mira a la gente por fuera. Cuando una persona dice, yo tengo un problema, que es que sueño todos los días con que me cae un perro atrás, tiene que ir al psicólogo. Sí, porque el psicólogo es que va a preguntarle a ver qué problema tuvo con un perro. O si no, el problema es que tengo unos cobradores siempre atrás. Entonces, ¿va donde el psicólogo? El psicólogo le hace eso. Que no sé qué profesión yo quiero, va donde el psicólogo. Que tengo un problema que me dé una pena y lloro sin tener un muerto al lado, va donde el psicólogo. Todo lo que tiene que ver con interioridad del ser humano, ese es el campo de la psicología. El carácter, la personalidad, las patologías de la conducta, las enfermedades. La sociología es del pellejo para afuera. Todo aquello que el hombre hace en su interacción social es sociología. ¿Por qué la gente bebe whisky etiqueta negra? ¿Por qué bebe eso? Eso la sociología te lo puede explicar en función del símbolo de estatus que esa bebida representa. ¿Por qué un dominicano se pone uno a verse con otro en el cocote? Más cadena que el diablo de Goldfield con su nombre, Ramón Aníbal. Y aquí tiene entonces un dichoso anillo que nada más dice Ramón entre dedos. Que al que le da aquí en la cara le deja el Ramón pegado. ¿Por qué? Eso lo explica la sociología. ¿Por qué hay marcas de carro? ¿Por qué hay moda? ¿Por qué se baila? ¿Por qué existe la familia? ¿Por qué existe el Estado? ¿Por qué existe la escuela? Todo eso es la sociología. ¿Por qué hay gente que siendo pobres no son delincuentes? ¿Y hay gente que siendo ricos son delincuentes? Óyeme eso. Porque generalmente dirían, no, que el medio en que nació ese muchacho de tantas angustias y precariedad, eso hizo que él se irritara contra la sociedad y se convirtiera en tigre. Pero si eso fuera así, todos los pobres fueran tigres. Y estamos viendo que es un bajo porcentaje de pobres los que se dedican al tigreaje. Sin embargo, en las clases altas, los hijos de papi y mami, los que siempre han tenido carros, que nacieron en carro. Esos tijeritos nacieron, y dígame, los metieron en un BMW. Acababan de nacer, ¿tú me entiendes? Siempre unas teteras, ¿tú me entiendes? No con leche cualquiera, sino con un similac. No le dieron el seno, porque la señora de esos niveles no quiere tener corbata. Y no le dan el seno, sino que quiere preservarse con sus dos punticas para arriba. Entonces, ese muchachito, siempre vestidito, muchos cereales, muchos pasados de mano. ¿Y por qué se de un delincuente y vende droga? Entonces, eso te lo explica la sociología, mediante alguna de las hipótesis de las teorías que tiene, la influencia de los medios de comunicación. La sociología te dice, ¿por qué los medios de comunicación configuran formas de pensamiento? ¿Por qué la gente va a películas donde están matando gente? ¿Por qué hay gente todavía que ve el cine mexicano y llora? Todo ese tipo de cosas tiene su razón de ser dentro del campo sociológico. Entonces, la sociología yo diría que es una de las áreas del saber humano que, de una manera u otra, se empata con todas las áreas de la conducta humana. ¿Por qué el dominicano en el desfile de el dominicano de Nueva York, tú lo ves con un plátano y con una antenita como si fuera un celular? Aguajeando, allantando. Eso es parte del aguaje y de la llante también, con su plátano y de que haciendo creer que todo... Eso es parte del medio... O vendiendo la identificación de los mexicanos en el interior. Si fuéramos Banana Republic, tú me entiendes, vendiéndolo en ese sentido. Entonces, esas son cosas que la sociología te lo explica. La sociología te explica por qué a la gente le gusta vivir amontonado, por qué llega a tu casa un primo y se queda. Llegó de fin de semana y tiene cuatro años lambiendo ahí. ¿Por qué ese primo llegó ahí? ¿Cuáles son las situaciones? ¿Por qué la gente emigra? ¿Por qué la gente se suicida? ¿Por qué hay mujeres prostitutas que gozan con su prostitución? Y otras que se han visto obligadas a eso. Todo eso la sociología te tiene una explicación. Ningún otro campo del conocimiento humano se mete a dilucidar esos temas que yo te he mencionado. El arquitecto hace la casa de acuerdo al diseño que el dueño le dijo. El sociólogo analiza por qué ese individuo pidió ese diseño. ¿Por qué esa persona pidió tres comedores? ¿Para qué? ¿Qué es lo que está buscando con eso si no puede comer los tres al mismo tiempo? Entonces, el sociólogo te dice, ¿Por qué es un aguajero y un baboso? Eso lo tiene ahí. Incluso tú a cada rato ven el periódico. Vendemos comedor sin usar de 12 sillas. Y ese individuo tuvo 25 años casado. ¿Por qué la revista Ritmo Social de Listín Diario no saca blanquito? Y nunca un prietico. Ah, por lo que dijo aquel famoso. Una vez, Cabral, ¿recuerda? Facundo Cabral decía que alguien le preguntó a una tía que él tenía que cuál era la diferencia entre los senos de una blanca y los senos de una negra. Y dijo la tía, oh, que los senos de la blanca salen en Playboy y los de las negras en National Geographic, más así. Y es una realidad, ¿tú me entiendes? Cuando hablamos de Ritmo Social, fíjate que hay gente que paga para salir en eso ahí, cogiendo cuadros, porque es una forma también de tú promoverte y promover tu familia. A esa muchachita que la sacan ahí es para que los otros ven. Me gustó esta. Sí, es parte de un catálogo de movilidad social para algunas personas hacer determinado tipo de nexo. Por eso es que se vende sucesos. ¿Por qué se vende sucesos una revista que lo que tiene nada más es muerto? Porque dentro del campo sociológico hay algo que se llama el morbo, sobre todo en las culturas latinas. Pues yo compro sucesos. Soy morboso. Bueno, Tigre, si tú lo compras y te lo tiras, porque te lo puedes comprar y no tirátelo. No, pero yo compro para ver cosas, ¿verdad? Sí, tú eres primo de Drácula. Tú el que compra eso, mira, le salen dos colmillos, porque no es solamente comprarlo, mire yo. Mi mujer. Hay gente que hace así de que, diablo, pero ese hombre se ahorcó. Mírale la lengua, parece una corbata. Es un comentario morboso, compadre. O si no le hacían así a la foto y que, oye, pero, diablo, pero es por todos lados. A este lo pullaron. Ese es un morboso también. Hay sociedades y culturas donde eso repugna, donde a la gente no le gusta eso. Sin embargo, en República Dominicana, en la revista que más se vende, suceso. ¿Por qué? Por todos los muertos que trae. La violaron. No me digas. ¿Y por dónde la violaron? Porque es así, ¿tú me entiendes? Nada más la podían violar por un solo lado, pero la gente... ¿Cómo va a ser? Déjame ver. Óyeme, una cosa increíble. Yo fui a un supermercado y me encontré a la revista suceso puesta detrás de la cajera. Que era la dueña. Digo, quita esa vaina de ahí. Y dice, ¿por qué? Eso azara. ¿Cómo tú vas a estar cobrándole a una gente? Con nada, porque tú la viva. Y detrás un tigre enganchado, con la lengua afuera. Óyeme, es que eso es morboso. Entonces, la sociología, de una manera o de otra, explica todo aquello que tiene que ver por qué el hombre hace las cosas que hace. ¿Por qué el hombre vive de acuerdo a un tiempo y un espacio? ¿Por qué las cosas que uno hace? Que muchas veces no tienen explicación en otros campos, pero en el campo sociológico. Tú le buscas la explicación y se la encuentras. Detrás de toda conducta siempre hay, siempre que la persona sea normal, una lógica. Siempre hay una lógica. El único que actúa sin lógica es el demente. Y aún así, tiene que ser demente todo el tiempo. Porque hay locos que están un día locos y el otro no. Entonces, tienen días de... Se ponen locos en la luna nueva. ¿Tú me entiendes? Y anda loco esa vieja. Anda para el diablo tirando cosas. Después, ¿qué pasa en la luna nueva? Se le pasó. Entonces, vuelvo a ese estado normal. Los locos son los únicos que en sus crisis no actúan de acuerdo a una lógica. El ser humano, en todo lo que hace, aunque no lo diga, aunque no lo sepa, hay un motivo que puede estar en el consciente o en el subconsciente. ¿Tú me entiendes? Por eso hay mucho trabajo que los sociólogos hacen con los psiquiatras y los psicólogos para ver, por mí en el caso específico de la conducta delictiva. Hay un tipo de conducta delictiva que no tiene lógica ninguna, que es el tipo de individuo que lleva una vida tranquila y normal. Un día se le monta un cambio y le mete 20 tijeretazos a la esposa después de 40 años de casado. Y todo el mundo, ¿qué don Tutu hizo eso? Pero no puede ser, ¿por qué que don Tutu no mataba a una amiga? Ese es un loco. ¿No lo entiendes? Se puso loco en un momento dado. Se llaman los locos de la moral. Es decir, no son locos si en un momento determinado, ¡Pah! En su tiempo libre, además de escribir, Barreiro se dedicaba a alimentar a sus animales. Su casa estaba llena de perros, gatos, loros y una cantidad de animales en el patio. Graduado en el 1968 de Sociología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Fue también catedrático de las universidades Pedro Enrique Sureña y APEC, escritor de varios libros de Relaciones Públicas. En el 91 fue galardonado por su labor social con el premio Guachupita de Oro. Aquí en Nueva York vino varias veces a dar seminarios de motivación a diferentes firmas que contaban en él al mejor instructor para el personal que tiene la obligación de tratar al público a diario. Lo recordamos en lo mejor del cable. Soy en limpia bota. Tengo pasta negra. Ya tengo marrón. Yo limpio sabroso. Pero soy ganchoso. Soy feo de ganchoso. Al maestro, ¿qué hago? ¿Dio a duro la doña? Sí. Ya. Pero la de verdad. ¿Eh? Digo yo, no es doña Elsa. ¿Y qué fue, varón o hembra? ¿Una hembrita? Ya, pero maestro. La muchachita. La muchachita. Para la chicana va a meter. Sí. Es bueno de tener hija hembra en esta época. Se casan siempre con muchachos. Pelotero. Búscale un pelotero desde ahora. Sí. Un pelotero de los que no hablan sino que nada más dicen gujú. ¿Eh? ¿Y cuándo? ¿Eh? ¿Y cuándo? Entonces dice, uh-huh. ¿Y te va bien a la grande liga? Eh, eh. ¿Eh? Pero no hablan, es billete la más gran pago. ¿Y tú crees que tú este año es, eh, eh? ¿Oye? ¿Eh? Sí, está buena. La gente, ¿Viste lo de los atletas criollos? El bolseo nada más que... El bolseo sí, pero ahí van, pero es que hay que darle comida. La gente cree que con espagueti y cosas y sobran. Y una semana antes, tú el año entero, tú sabes quién es el entrenador de los bolseadores americanos. Holy Spirit. Tú no lo viste en todas horas, diciéndole a un señor. Mira, tú cuando él te tira así, tú echa para dar guau y dale un vehículo. Holy Spirit. Dile a que mata de totos. Sí, mata un chancho. ¡Oh! ¡Se atranca! ¡Oh, mira yo! ¿Cómo estás hablando con el maestro de... ¿Con qué maestro? El maestro Tavares, míralo ahí. ¡Ah, oh! Así, ¿y qué? Hombre, que ha picoteado eso en la vida. Ahí anda. Te voy a dejar para atrás. Que lo limpie así para no... Ajá, para no levantar. Sí, sí. No puede eso levantar. No hay problema. ¿Estás haciendo problema? Tú tienes que operarte eso. porque... Estás pasando vergüenza con esas compras en la calle. No puede ser. No hay problema. 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 Además, tú sabes que hay que estar soliviando también. Entonces, estoy... Estoy corto, ¿sabes? Ah! Sí. Mira, está hablando ahí con el maestro de los... ¿De qué? De los... ¿Cómo se llama? De los atletas de nosotros. Atletas, sirvió a pasar vergüenza. ¿Y a qué mandaron esa gente? A pasar vergüenza para allá. Pero está bien porque los... Comiendo masita. ¿Ves? Comiendo masita. Que le estaba yo diciendo ahí a Tabárez que... Que el entrenador de los americanos es Holyfield. ¿Y el de aquí? Negro grande que da golpe. Y duro. Y gana millones. Y duro. Y gana un chimo millones. Pero tiene que ir a... ¿Y los goceadores de aquí quiénes son? Sarchichón Amparo. El ñato Merán. Avispa Cabrera y Boñita Jiménez. ¿A dónde van a llegar el ñato Merán? ¿Dónde? 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 Muñita Jiménez. Muñita Jiménez. Sí, Muñita Jiménez. Caja de bolas, Gil. Ríese. Ríese usted. Ahí mismo, ahí mismo. Ahí mismo, ¿verdad? A Pechocatro le dien una vez que hubo que... Que se bañó y puso a quereña. Una quereña fue a la policía. ¿Y qué hay fello? Oh, aquí muchacho. ¿Tú no te has parado en la 27? El 27 con Abraham Lincoln. ¿Qué es lo que van a hacer con eso? Ahí hay de todo. ¡Diablo! ¿Cuánta vaina hay ahí? Está acabando. Acabando. Mira, ahí hay... Perro. Venden perro. Vaso. Nípero. Vaso. Vaso. Mata. Mata. Candado. Candado. Ahora jajra. Jajra también. Cuchillo. Cuchillo. Hay un tullillo. ¿Uno? Hay uno que no tiene nada. Hay uno que tiene una vaina envuelta. Un viejo. Un bandido. Que no hace nada. Que no tiene nada. Le da un palo al vidrio a lo caro. Sí. Un viejo resabioso. Hay unos perros que venden. Ah, los perros. Que son jalenos. Entonces, para que levanten las orejas. Ya hacen una vaina envuelta. Ya hacen una vaina envuelta. Con este dedo, ¿eh? ¿Uno? Los tienen... Qué sinvergüedas, Chau, Chau. Chau, sí. Mira ahí las orejas. Y dice, jugarlo. Claro. No, entonces, así. Oye, Félix. Y dice, que lo compran. Y va para abajo. ¿No sabes? Entonces, no su triste que está. Para allá está tú. Allá anda uno que... Allá anda uno que le creció el perro. Nadie lo compra. Allá, es así que anda ya. Él empezó así. Él empezó así, compañero. Y ya anda así. Un perro de dos tonos. Ese es como un pescado que hay en el malecón. Julián se llama. Julián se llama un pescado que ahí tiene como 13 años de pescado. Y ese es el único señor que vende galletas de pescado. Galletas de pescado. Él no es pesco saco, es pescado. No, eso no tiene madre. Oye, me está acapitado, está, compadre. Tú hay que cerrar. Y no, yo lo aquí. ¿Tú no has ido a Boca Chica? Boca Chica. En Boca Chica hay uno que venden lambí. Y de un lambí le meten a 15 conchas adentro. Oh, sí. ¿Tú no has visto eso? No, sí. Ellos parten un lambí, meto un pedacito adentro. Un pedacito adentro. Y tú compras lo que compras un pedacito. Oye, pero cuántos ladrones. Están acabando. Y que venden droga en los semáforos también. Venden droga, metí entre las flores. Sí. Sí. Y muchachito, y muchachito en los semáforos también. ¿No lo has visto? Sí. Esa muchachita. Ven acá. Eh, ¿cómo que llama este muchacho? Es la policía. ¿Cómo que llama él? Guerrero Peralta. ¿Perrero? Sí. Guerrero. Guerrero. Sí. Eh, ¿qué es amigo de ese hombre? Él me dice que es un hombre serio. Sí. El que se fajó cuando estaba en el otro lado. Sí. Eh, y que es un hombre serio ese. No, el que tiene ahí. Ese señor, general, general es. Mayor general. Eh. Mayor general. Mayor general. Yo no sé mucho de Sabaña. Aprende, aprende. Bueno, así es lo que dijo Caña, hay que aprender. Hay que aprender. Porque dice que el hombre está entrenando. Ay. Está en entrenamiento. Intensivo. Dijo Caña. Le di en un chance. Ajá. Sí. Voy pepaña, mira a ver. Sí. Fonfea. Mira a ver, cógete esto. Resuelveme. Está bueno, esto está bueno. Eh, se está poniendo. Se está poniendo bueno. Sí, hombre. Peña está duro. Eh. Peña. ¿Qué hizo Peña? Oh. Peña está... Dicen que Peña es. Oh, claro. Pero es de Peña es. Que Peña es el hombre duro. Que va. Peña es el que va. Pero a la elección y va. Eh. Va a la elección. Bueno, dicen eso. La, la... La frecuente a esa que hace. No, encuesta, encuesta. La frecuente a esa que hace. Encuesta. Que el hombre... Que nadie le quita la ñoña. Sí, pero dicen que hay un grupo que quieren gente que no sea de partido. ¿Cómo es? Gente que quiere... Un 30% que quiere elegir gente que no está en ningún partido. No sé, como yo entiendo mucho... La Junta dice que son... 105.000 por cada partido. La Junta. Sí. La Junta está quemando acecha. En ese tiempo, sí. Se está saliendo. La Junta... Hay que cambiar. Bueno, no sé. Peña, pero dime eso. Tú que verás con tanta gente. Si cada partido son 105.000 votos. Hay 67 inscritos. ¿Ahí está la gente de eso? Acabando, están, acabando. Están acá acabando. Oh, están acabando. Están como los que venden lambíos en Bocaichica. Diablo, pero cuántos ladrones hay. Porque dime tú. Oye, me ven acá. Tú no has pasado por ahí por el Pola, por la Porfirio Herrera. Por la Porfirio Herrera. Yo paso por ahí, sí. Hay una tronera ahí de Quina. La misma equina de Cabalier. Con Lope de Vega. Diablo, qué hoyo hay ahí. Eso está desbaratado entero. ¿Y por qué no reglan eso? ¿Y qué es yo? Yo, yo sé. ¿Eso es obra pública o qué tiene que ver con eso? Ah, no sé. No, yo no veo por aquí. Tú ves. Ah. Yo no sé. Porque, oye, la verdad. Con la Fuerte, la Porfirio Herrera. Eso está acabando ahí. Acabando. Están esos hoyos. Los carros van abajo, desbaratándose. Entonces, ríete tú como están los repuestos. ¿Eh? ¡Bella Rosa! ¡Bella Rosa! ¡Bella Rosa! Caramba, una señora tan mayor. La señora debía estar en su casa esta hora, cuidando a su nieto y no aquí, afanando. ¿O tomase algo? Sí. Señora, tome ese algo. Háganse ver de un médico. Háganse ver de un médico. Una falandria, una cosa de esas. ¿Eh? O fresco, mala señora. está pitoneando pero no tiene nada pero no hablan de la patada pero no hablan de la guagua de las guaguitas pequeñas y esas guaguitas chiquitas que andan como la honda el diablo con 2000 gente adentro acabando con el país la carretera con el país la carretera está acabando oye una cosa me ha dicho una vaina hay recesión o no hay recesión bueno yo el juez había uno en el lino ahí y en el fiesta había otra pues entonces hay recesión si hay varias recesiones porque quien dice no porque no dicen que no que no hay recesión otros dicen que sí que hay recesión y quiero que recesión recesión es un grupo de muertos de hambre que se juntan y hacen una fila al lado de una mesa con muchísimos que son chivas cosas extranjeras y se matan ahí que tiene que ver si una salandria un peto y molde que llega a su casa no pero no es lo que yo digo no eso es no pero otra cosa porque hay una discusión no va a ser por una salanda una cosa que dice que es un dinero una cosa de que no hay cuarto una recepción que hay no hay cuarto yo no sé lo que yo estoy oyendo que dice el doctor dice que no hay excepción entonces dicen que sí que sí como que llaman artista fan fan eh esa salían ya ya ni la hija no es la hija no es que si es como un rayo ya 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 hay había más gente muchacho a 500 la vendía aportar pero está bueno está bueno oye y la cd y que tiene un millón de la melo otro de la cd que tiene un millón de kilovatios y alta yo no sé que la que tienen guardada acaparándola como el como el cemento ajá diablo 14 hay uno que tiene 14 puestos de cemento uno solo un solo tipo tiene 14 puestos de cemento el solo el acapare acabando acabando con el cemento el solo diablo que león pero dejaron que van importar a cemento y que me importa que importe en cemento yo compro cemento porque aquí lo van a importar todo a 60 a 60 la funda y viene llena la funda hay que pesarla también hay que ver así hay que ver diablo no tiene más de esto a cada uno no pero eso lo venden también lámpara es una lámpara de contacto de que tú le pones la mano y se apaga y se prende 900 pesos pero él no se ve la 27 pero es que eso está bueno que le pague porque la gente primera gente compra de todos los demás tú sabes que deben de también sillones para los carros para tu central todo eso de arriba de la lluvia lo que venden ahí lo venden en toda parte más barato son unos ladrones todos los nípulos usted compra una funda de nípulos y hay dos arriba los que están asomados son los únicos que me dio la funda que está por aquí pero la gente se les engañan a la gente le gusta eso ahí hay un ahí hay un paralítico una silla que él coge de día para bailar de noche y es lleno de cadena un viejito y lleno de cadena pero la gente de edad y se para frente frente a frente a la a la fuerte local no nunca se ha parado en un baúl tú nunca lo has visto en un baúl ni en el atrás él viene y va con su cara y va frente a frente y te toca en el mismo vidrio ni a un giro el ejército nunca haya para un giro la policía y entonces tú le haces que sí casi nada y él dice está bien y es ciego es ciego no hay que decir excusa y no que tú le haces así pero es buscando la que están porque oye mira los precios están acabando y que tú crees de los buhoneros que lo van a sacar el doctor Lio bueno a sacar los buhoneros hay que ver si los sacan los buhoneros esa gente se ha cogido en la capital pero eso es policía y pues son padres de familia son padres de familia pero aquí no hay nadie soltero no, no, no yo no soy un padre de familia yo soy un sombrero mexicano ya está y mírame fao esta hora bregando bregando un padre de familia no, yo soy una inyersión yo soy no, no, ni seas pendejo aquí lo que falta es mucha gente, mucha gente presa no se falta Óyeme una cosa, esta cuestión, ¿tú sabes de historia? ¿De qué? ¿De historia? Muy poco. Porque el Papa, el Papa, ¿no es que se llama? El Papa. El Santo Padre. Él viene para acá. ¿Para acá? Oh, viene para acá. Los médicos le dían permiso porque él, una pernajada, una cosa que le dio. Y operaron del colon. Del colon. Ah, porque estábamos en el centenario, en el quinto centenario. Tenían que operar los del colon. Del colon. Exactamente. Entonces, él dice que el Papa no va a poder ir a cualquier parte que tenía chequeado la visita. Entonces, viene a la capital y hay güey. Pero donde él tiene que ir a la vega. ¿Por qué? Oh, porque, mira, el Papa no viene para acá ni que con el quinto centenario, ni nada de nada, ni el faro, ni nada de eso. ¿Y a dónde viene? Él viene por la evangelización de América. Ajá. ¿Era? El cristianismo. Lo trajían aquí hace 500 años. ¿Y a dónde fue que lo llevaban el cristianismo? ¿Fue en la vega? ¿Tú estabas ahí? Yo no estaba ahí, pero yo oigo. Yo oigo. Entonces, un indio llamado Domingo. Espérate, espérate. Un indio llamado Domingo. En la, en la, en la, en la, en la, donde estaba la catedral vieja que se cayó con el terremoto. Un domingo. ¿Domingo? Ahí fue que vimos, el primer alzobismo que hubo en el mundo, de este lado, fue en la vega. O sea que, la evangelización y la cristianización fue en la vega. Entonces, ¿para dónde va el Papa para Higüey? Porque hay una cosa más, yo no entiendo. Bárate una panca alta y llevas. ¿Eh? No, yo tengo que ver con eso, yo pregunto. Ah, no, pues yo no sé tampoco. ¿Tú no sabes tampoco? No, no sé cómo. O sea, yo no tengo nada contra Higüey, porque yo soy de por ahí. Pero si él viene por la evangelización, a la vega que tiene que ir, ahí que está toda la historia del cristianismo de América, está en la vega. Entonces, ¿quién es que va a llevar al Papa para Higüey? No sé, no. ¿Eh? ¿Tú no sabes? No. ¿Tú no eres amigo de, cómo se llama? ¿De quién? De, de Nicolás. Yo. El Papa de aquí. Que no, que no puede ser Papa, eh. Yo ni el catecismo me lo sé. Que, eh, el cardenal de aquí no, no puede ser Papa. Ah, no. No, porque se llamaría Papa Nicolás. Papa Nicolás. No hay problema, pero eso hay que averiguarlo bien. Imagínate que el Papa, lo, lo, como que lo informaron. Esta la tica está acabando conmigo. Oye, tiene que un contralata. Juntamelo con nosotros. Véate un momentico, que te lo junte con qué. Con las otras dos, con las otras dos, que te lo voy a juntar. Juntamelo, juntamelo. Que te lo junte. Eh. Con las otras dos, que te dejo, juntamá. Por eso es que la cárcel no se va a acabar. Que tú sube tu muerte, el te va a salir a la calle. Y a uno, a las tres de la noche, tú sabes cómo es. No, a las tres de la noche, niña. Se va a sitting. Buen manera, lo dejo. ¿Y cuán? Yo nunca voto. ¿Usted no vota? Yo no soy político. Que va a votar poca gente en estas elecciones. Va a haber un rapijado, un dos por uno. Un dos por uno. La gente está harta. ¿Qué piensas que sirven? Hace 25 años que tenemos la misma cartelera. Vamos a cambiar, vamos a cambiar. ¿Eh? Usted no crea que... Había que buscar una... Como uno... Uno protagonista, una vaina, ¿eh? Sí, yo entiendo, pero... Vamos a contar la conversación. ¿Eh? Pero tú debías votar porque eso es un deber. Y usted también que está limpiando sus zapatos ahí. No, yo limpio mis zapatos y voto, ¿y usted? Pero usted vota las patas cuando se gata. Las patas, pero yo estoy hablando de las elecciones. ¿Eh? No puedo. ¿Eh? Yo no voto. Bueno. ¿Con quién es que usted está, por fin? Bueno, yo... Porque yo lo he visto a usted en los 23 de Peña. ¿Qué fue? Pues yo lo vi en Santiago ahora. Yo no lo vi. Yo estaba en Santiago limpiando. ¿Qué tú cenaste? Que yo cené. Yo lo vi a usted allá. Usted no al grupo entero. ¿Eh? Si no, padre. ¿Y haciendo así? No, así no, tocando. ¿Y eso? No, usted no estaba tocando ninguno. Estaba aquí. Ah, haciendo ejercicio para pichar. Eh, ejercicio. 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 Con, con gancho, eh. Con gancho, eh. Yo, yo te voy a decir una tarima. Peña, peña con un pote tú. Peña te mandó acá ya dos veces. ¿Eh? ¿Eh? Además, eh, 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 y ¿cuál es el miedo? ¿Eh? Porque cada quien vote por el que le la gana. No, no. No, no, no. El Bernadito... No, si, si ese que usted me echó, o sea, le parecía el limpio aquí. En Bogotá. ¿Eh? En Bogotá lo mejor. Ahí anda el, el, el. Oye, de cobarde, eso está duro en Bogotá. ¿Que si está duro? Se fue de la cara, se salió. Dice que ese capón salió. ¿Eh? Se salió. Billetes, tú no viste orgías, hay mujeres y romo y de todo entre la casa. Sí. Con billar y piscina y todo. ¿Vas a jugar a yo caer preso así? Claro. Romo, romo. Mucho, mucha bebida, elzótica, mucha... ¿Cómo era? Ahí ya que me brindan ahorita. De licor, licor, licor que huele a... A cosas finas, talco fino. De blanco. ¿Eh? De la gente, de la gente de billetes. Se fue, cabal. No hace ni que preso. Que lo meta aquí en la victoria. Que lo meta en una semana aquí en la... En la... En Dajabón. Ahí. A Gaviria. Para que vea como estrellas, como... Es... 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 Muchacho. ¡Ey! 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 Yo voy a ir. ¿Que fue? Que yo voy. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? A mi tú no me vas a buscar otra vez. Yo voy a ir. Tú no vas a buscar otra vez. Que voy a ir. Ni que jarra, ni jarra. ¿Qué, qué? ¿Qué? Yo sí voy. ¿Para dónde es que tú vas? Que voy a ir. Tú vas para la cama, cortate. Ahora voy a limpiar los zapatos. ¿Ey, o qué hay? ¿Cómo está? ¿Me puedo limpiar? Bueno, si ustedes dejan la discusión, pues yo no me voy a meter en eso. No, no, no. Que esta mujer no quiere que yo vaya. ¿Para que no vaya para dónde? A una fietecita por ahí. A una fietecita. A una fietecita. Pero vaya con su esposa. No, eso es lo que quiere ir. Ella aconseja. Ajá. Aconsejelo. A esta hora solo. Que se obra. Pero ¿a qué? Dígame usted. Explíqueme. ¿Usted solo a qué? A bailar. Usted está... Doña. ¿Usted no ha visto a los perros cuando pase una guagua le caen atrás? Si alcanza la guagua, ¿qué van a hacer con ella? Déjelo. Yo no lo puedo dejar. ¿Eh? No lo puedo dejar. O sea que tú... Cualquier bujuquito amarra. ¿Cualquier bujuquito amarra? Sí. Sí, pero yo soy un bejugo y te amaré. Mira, mira. ¿Entonces qué otro tú vas a buscar? ¿Y ella es esposa suya? Sí. ¿Hace mucho? Líbete los zapatos pronto. ¡Ay! 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 Siéntese por aquí, doña. Póngase aquí. Si fui yo, ¿eh? Siéntese aquí. A mí se me pegan muchas cosas que no soy yo. Tú, oye. Yo no lo quiero dejar ahí. ¿Eh? Yo no lo quiero dejar ahí. Porque ese hombre... Yo he gastado muchos cuartos. Porque él... Consiguió esa enfermedad de vagamunda. ¡Ajá! Sí. Sí. Anda mucho SIDA. Mucha enfermedad de vagamunda. Anda mucho SIDA. Sí. Resuelva con su esposa en su casa tranquilo. Mira, la última vez, mire. Fue una taza de un zumo. Usted, oye. De un zumo que yo le di. ¿Usted sabe de qué? De Fuerte Azul. Para poderlos amar, mi hijo. Cogiendo enfermedad. Es veneria en la calle. Eso no puede ser. No. Que no. Oye, Fuerte Azul. ¿Para que bote eso? Para que bote la maldad de adentro. Es que no son hombres. Mí, yo soy un hombre que tengo 35 años casado. ¿En qué? ¿Eh? Pero ya... Usted sí no va para ningún lado. Que no voy para ningún lado. Ya usted no... Lo que pasa es que yo soy como los fósforos austríacos. Que yo rayo en una sola cajeta. Y soy un hombre sano. Tú ven. Tú ven. Yo nomás rayo en una sola cajeta. ¿Eh? 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 Las mujeres debían ser como los carros. Que uno los cambia todos los años. Y le dice a ella, pues yo tú no manejas. ¿Eh? 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 Eso mismo te lo explico yo a ti, mijo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Y pa' qué? ¿Pero pa' pasar vergüenza? Déjalo que vaya a coger apetito a la calle y venga a comer a su casa. No, 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 no. ¿Eh? 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 No, déjese de estarle diciendo así que él no va pa' para ningún sitio. ¿Y estos zapatos? Eso pa' ver si usted me le tapa ese pinchado. ¿Pero venga acá? ¿Usted cree que yo soy evanista? ¡Algún gomero! ¿Eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Algún gomero! ¡Algún gomero! ¡Algún gomero! Estos ustedes tienen que ir frente a la corporación. ¿Y estos son suyos? Esos son míos. ¿Eh? Llévenselo ahí al otro ardebonado. ¿Usted cree que no? Porque mire, están buenos esos zapatos todavía. Sí, están buenos. Pero oígame, ¿y a dónde fue que usted peló eso? ¿En qué meeting? Huyendo ahí. ¿Eh? Corriendo ahí. Yo creo que todo el mundo nada más anda de meeting en meeting. Yo no voy a ganar. De meeting no. ¿En qué tú estás ahora? Como siempre. Como siempre, compañía. Tú eres fiel. ¿Eh? 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 Ustedes los perreleitas son fieles todo el tiempo ahí. No, no, no. Tuve el tiempo pegado ahí, compadre. ¿Eh? Mire, mire para allá. ¿Eh? Oye, y Gaviria, ¿sí? Se fue. Ya tú no... ¿Qué es Gaviria? Tú no estás hecho de la droga eso. ¿Qué parada? ¡Qué parada! ¡Qué parada! Usted se está... Usted se está yendo hondo con este pato mío. ¡No preguntando! Porque a lo mejor... ¡No! Yo sé que tú eres caliente. A lo mejor... ¿Está incómodo? No, estoy bien. Yo sé que tú eres caliente, pero... No, pues no es caliente, no. Sino que uno, ¿verdad? Porque tú me cuentes y yo voy y le digo allá... A Mota Paulino, mi amigo mío, Mota. ¡Ese hombre! ¡Mota! Acabando, está con los vagamundos ahí. Ese es un pinche duro. Ese es un pinche duro. Ese es un pinche duro. ¡Ese es un pinche duro! ¡Jajaja! Bueno, venga acá, doña. Usted que es ama de casa, déjame una cosa. Dígame. Aquí hay un misterio, aquí hay, miren, lo que son algunas calles y el arroz son un misterio. Aquí nunca se sabe cuando hay arroz, cuando no hay arroz, que sembran arroz, que no van a traer arroz, que la cosecha se dañó, que traen arroz y comen la vaina con el arroz. Bueno. Diablo, qué difícil es eso. Eso es verdad. Bueno, ella va a caer. Aquí le va a caer para, aquí le va a caer para. Ay, cállese, que se lo iba a decir. Sí. Hay gente que lo ha caer. Chacho, a veces no. Y la habichuela también. Hay gente por ahí por, por. No se llama esto. Sí. Y entonces no come una habichuela buena. ¿Eh? Porque la que hay, le conden tanto, que cuando uno la, cuando uno la encuentra, ya no sirve. Ya no sirve. Ay, qué es eso. Es que, es que mire, usted sabe cómo se resuelve eso, el día que alguien lo metan preso. Yo estoy loco, yo no me quiero morir sin ver un bandido preso. Y mire que sí. Porque mire que los pobres pasamos trabajo. Ay, ya. Eso es loco para, acaparadoras. Este hombre. Esta gente están acabando, acabando con, acaparan el arroz, guardan el cemento, el azúcar y nadie dice nada. Es verdad. Nadie, nadie. Y esta gente acabando, acabando. Nosotros no me quiero morir. Usted ahora, cuando ustedes ganen con peña. Usted, que yo no voy a ganar, que yo te he ganado. ¿Eh? Pero yo no he visto, usted lo viste. No, a mí usted no me ha visto ni peña. No. ¿Visteis de peña? Yo lo he visto atrás, en la tarimba de usted atrás. Me estará confundiendo usted con algo. ¿Confundiendo? Yo no gana de eso. Yo lo he visto con un sombrero grande a usted, de vaquero. Usted no es lo guarda de falta. No, 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 eso no es verdad. Eso es la gabundería. ¿Eh? Usted está tirando. Vio, respeta. No, pero eso no es nada. Usted me está diciendo que yo ando con, en caravana y cosas. Bueno, porque a ti te gusta tanto montarse en esa caravana, que nadie sabe. Yo no lo dudo, porque tú cuando vas a un trago te pierdes. ¿Eh? Tú cuando vas a un trago te vuelves loco. Eso es lo que yo le digo. Que él sale para una y se mete en otra. Bueno, eso no lo dudo yo. Eso no lo dudo yo. No. Como un hombre así, ¿quién cuenta con él? Porque él yo lo he visto. En las elecciones pasadas andaba con una vaina colorada. Y de repente tenía una morada. No. Morada. Ni beben hiena como yo. Yo no sé, pero algo hace usted, porque yo lo veo en todos los mítines pegados. No, no. Pero mítines, ¿en cuáles mítines usted me vea mítines? Yo no cambio a mí, también es un mítines. Yo lo que hago es cantar y de ché. Oye, fello, qué ritmo más bueno tú llevas ahí. ¿Eh? Adiós, caray. Adiós. Yo lo aprendí con Fandui. Con Fandui fue que tú aprendiste, ¿no? Fandui, yo era mocalía en el parque, justo. Y es pelbanche. Fello, mire, a ver si usted me puede tapar eso. No, usted se lo va a tapar otro. Yo no tapo. ¿Cómo le trae usted esos zapatos toquillados ahí? Haga la diligencia. ¿Y a dónde que usted vive? ¿Tú los pedregales? ¿O están abriendo zanjas por su casa? Zanjas y hoyos que hay también. Óigame. Y la cuestión del pozo céptico, ¿cómo es que se llama? Ya de aquel lado, en Irak y eso. ¿Irak? ¿Qué está pasando? ¿Eh? El pozo céptico, ¿no es que se llama eso? El bolso fétido. ¿El qué? El bolso fétido. ¿Van a pelear? ¿Que si van a pelear? Ay, oye, 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 comprame un saquito de arroz, ¿eh? Comprame un saquito de arroz. Si encuentro. Si no hay, lo acaparan. Desde que suene un tiro, suben el petróleo. Ah, ahí está. Y después no lo bajan más. Compra, eh, compra. Óigame, la guerra del Golfo, se fue el petróleo para arriba. La gasolina, aquellos, ¿cuántos pesos? Sí, señor. Se acabó la guerra, bajaron el precio del petróleo y hoy está la gasolina ahí a hacer. Igual. Igual. ¿Y quién entiende esta vaca? ¿Y cómo es la vaca? ¡Acabar! ¡Acabar! Que no peleen, que no peleen por allá. Ya, no, pues si peleen, va a costar 100 pesos el galón. El buche, a 100 pesos el buche de gasolina. Por buche, ya tú sabes. Oh. Ay, no, 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 no. ¿Y quién detendrá eso, eh? Yo no sé, porque el amigo... Oiga, y Buu está feo. ¿Qué? ¿Eh? El presidente Buu. Oye. Está pidiendo cacao, presidente Buu. Oye, la gente blanca del otro lado. Sí, esa gente está como... ¡Ey! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Qué? Pero bien, se está le agarrando la puerta del patio a ese señor. Aquí no puede venir este parque. Este parque no puede venir unos cinco años. No, aquí no puede venir. Y madrecita altísima, que yo voy a buscar otra lata más grande. Sí. Sí. La regala, la regala. La regala. La regala. Una regala. No habrá urna de aceite hermanicero de la casa. Sí. O de la regala. ¿De la cual habrá regala? Valgame a Dios, Jesús. María Santísima. Porque imagínese. Imagínese. De momento te vas a tener que hacer un cursillo. Un cursillo. Una operación. A mí me voy a tener que hacerme una cesánea para sacarme esta lata. Usted verá el problema. Eh. Mire eso. Mire dónde me están. Eh. Miren. No, pero ahí. No, yo no lo digo. Lo que se le queda aún. Eso es peligroso. No, porque usted sabe que hay gente. Es que hay accidentes. Usted sabe que me contaba. Aquí viene mucha gente a este parque. Y entonces, resulta que un muchacho me estaba contando. Estaba recién casado. Y entonces se mudaron a su apartamento, que se lo habían terminado. Y la muchacha fue al sanitario. Pero la tapa de arriba estaba acabada de pintar y se sentó y se le quedó pegada esa lata. Ay, María Santísima. Oiga, mire, el hombre tuvo que desprender el asunto. ¿Para despegarle la lata? Para despegarle, no. Y entonces acostó a la muchacha. Con la tapa pegada y la ropa tuvo que llamar a un médico. Una herida redonda. Sí, 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 sí. Se imagina los puntos que quiero. Y entonces, oiga, porque hay médicos sinvergüenza. Entonces ese muchacho asustado. Así se llama un médico. Y la muchacha, la esposa boca abajo, con una sábana. Y le dice el doctor, llegó y le dice, ¿qué es lo que pasa? Y le dice, mire, doctor. Y le dice, muy bonito, pero no es para ponerle un marco. Señores, ¿y qué vamos a hacer con algunos médicos y eso, eh? Bueno, yo tan fuerte. ¿Tú te imaginas que hubiera sido yo? Que me hubiera quedado perdido. Y yo tenía que llamar a un guinche. Es pico, hombre, José Modesto. Ay, viejo, tú ves, uno tiene que cuidarse de vez en cuando. Tiene que cuidarse. Oye. Apágale. ¿Eh? ¿No va a limpiar eso? No, eso no se limpia. ¿Eso no? No, no, eso es cuestión de... Llévalo a un decalembo. ¿Un decalembo? Ahí ustedes le dan pintura, como a lo de los... Ven acá, ven acá, moreno. ¿Qué es esto? Un peso. Un peso es lo que tú me das. ¿Y qué tú quieres más? No te ayude. Tú que estás pegado, reformista, pegado en el gobierno, picocheando. ¿Y tú no estás diciendo que yo andaba en la caravana de... ¿De qué sé yo qué? Y yo no te he visto picocheando con peña también. No. Tú tanto, por si te pegas. Tú eres lo que te acuerdas con tu edadito. Cuando andas que el muchacho, nadie sepa quién es el país. De gracia. Mira, un peso. Un peso y de lo de moneda. Y ando por Dios, cero, quiere que te vaya. Yo porque tengo demasiado hijo, yo estoy a punto de dejar eso. Mira acá, maestro, no hay una escuela para uno hacerse secretario de Estado. ¿A dónde es que se estudia eso? ¿Eh? ¿A dónde es que nombran a uno secretario de Estado o embajador? Uita, nombrar embajador. O cónsul en... ¿A dónde? En Nueva York. Eso sí deja. ¿Eh? ¿Qué hay que hacer para que nombran a uno ahí? En el palacio. ¿A dónde? En el palacio. ¿Ahí es que nombran? Me jode. ¿Qué hay que hacer para que nombran a uno a esta hora? ¿Qué hay que hacer para que nombran? ¿Eh? bien para una cuarta será que lo quiere hacer mañana hacerle sala a pedro rivera como donde hay que sea media libras del súper especial pasión salam pincho bueno bueno yo me voy yo te vi así mira yo me quedé encantado porque yo tengo derecho a enamorarte a ti a apiropiarte pero tampoco así como que tampoco así que hay don fe cuando te pongas y tampoco es una grosería porque yo te digo pero qué belleza está pasando por la acera de esta calle para que no me gustan los hombres babosos pero claro porque tú estás mira de la mesa yo te he visto a ti tú estás invitando a ana gabriel en un programa desde que yo te vi yo me enamoré de ti pero vas a hacer mire limpia los zapatos por favor que eso de mamo es que eso pero va acá yo llegué primero espérate yo llegué primero eh limpia 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 pues si mira como te iba diciendo una belleza una belleza una belleza 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 yo soy muy 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 polifacético yo yo tú lo querés muy polifacos tú imitate a ana gabriel ya me siente que yo yo imito político jejejejeje aquí a a alirio cadellos jajaja jajaja jaja La persona que le dé su dinero. Yo soy un cliente fijo del señor. Él es mudo ahora, pero es que... Yo lo que te estoy oyendo es la babosería que tú tienes con la joven. ¿Qué babosería? Ella misma te dijo baboso y todavía tú estás ahí. Bueno, pero... Esa mujer que me diga baboso, que es que mataje conmigo. Ah, el hombre tiene que ser insistente. ¿Eh? Insistente. Pero no baboso. No, eso no es baboso. Eso no es baboso. Esa señorita me dijo una grosería cuando yo la estaba lavando. Ella estaba piropiando. ¿Lavándome? Alabando. Esa bella figura que tú tienes, mami. Mami. Pero venga, canta barra. No, es que... Es que tú no lees importancia a lo que yo te estoy diciendo a ti. Dame el favor. ¿Tú tienes cuánto? ¿Yo? Claro que sí. Porque si tú andas atrás... ¿Qué fue? Aquí hay hombres granos. Si tú andas atrás de muchachos, porque tú andas con dinero. Claro que sí. Tienes cuarto. Mira, tú ves el caro que estás parcado allí. ¿Es tuyo? Es bien. ¿Por qué tú no vendes el caro y le prestas unos cuartos a la Junta Electoral y ahí se resuelve esto? ¿Es tu qué? Dice Jacobo que si no hay cuartos para la Junta Electoral se va a armar una pendeja aquí en el país. ¿Qué tú crees de eso? ¿Cómo que yo creo de eso? Nada. ¿Qué tú crees de eso? ¿Qué tú crees que el gobierno va a dar los cuartos para la Junta o no? ¿Tú sabes que eso siempre es lo mismo del año pasado, la misma elección? Yo te estoy preguntando sencillamente porque... Yo no me meto en política. Yo no me meto en política. ¿No es política? ¿La Junta Electoral es política? ¿Ah, es política? No, no, no. ¿Ah, la Junta Electoral es política? ¿Pero mencionaste a un partido político? No, pero eso no, porque es que no es partido político, es el gobierno. ¿Ah, el gobierno? Porque el gobierno está la obligación de hacer elecciones libres y limpias. Claro, eso. Ese es su deber. Pero hay que... No se puede dejar. Para último, porque hay que hacer chingas de vainas. ¿Ah, cómo qué? ¿Qué? Oh, y los carneses. ¿Qué carneses? Y romper todos los muertos que hay. ¿Y toda la gente que anda ahí? No, pero eso es un río. Hace cosas nuevas. ¿Volver a hacer carnes? ¿Otra vez? No. Yo tengo mi carnes ya. Yo no tengo que cambiarlo. ¡Ajá! A lo mejor tú ya todo el día en la puerta de tu casa. ¿Tú crees que está así? No. No, así, no. Eso es al paso. Eso es al paso. Bueno, no te voy a hablarlo contigo, oíste. Terminé contigo. Pues sí, mami, mira cómo te voy a decir. Que no me digas mami, que yo me incomodo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Orquídea. Orquídea. Ah, bonito nombre, Orquídea. Sí, pero no para que tú me lo digas. No para que me lo digas. Y yo también voy a poniendo gorro aquí a este par de desgraciados. Mi nombre es bastante... ¿Cuánto como me lo dijo mi mamá? Feyo Estudia, Feyo Estudia. ¿Cuál es tu nombre? Potatoes González. ¿Cómo es que tú te llamas? Potatoes. Yo no sé cómo te criaste con él. Potatoes, ¿tú te llamas? Sí. Oye, Lenín. Es inglés, me dijeron que ese nombre es inglés. Potatoes González. Sí. Eso quiere decir una cosa en... Oye, oye, el nombre es desgraciado, Potatoes González. Potatoes. Oye, ¿por qué te dicen poti? No, poti, tú no soy el hombre, tú no me habito. Tú me conoces bien, oye. ¿Por eso a ti es poti, este? Eh, algunos amigos me dicen postero. ¿Postero Filomeno? Pues sí, Orquídea. Oye, el mundo me está acabando. Dije que Potatoes González está desgraciado. Me está picando caña. Y a ver que Potatoes González... Potero. Yo he visto eso escrito. Sí, por una fundita que traen de fuera. Que dicen, Madonna, ¿eh? ¿Qué dicen? No, no. McDonald's, ¿no? McDonald's. Lo único que uno compra ahí es papel y caja y cosas. Uno acaba de un Madonna, eso es caja y papel. Y hay que ir a llevar la basura en tu mismo. Un esfuerzo tremendo que hay que hacer. Vete acá. ¿Tú eres de Montecriti, muchachita? ¿De Montecriti? ¿Tú eres de Montecriti? Bueno, yo he ido, pero no, no. Yo no estoy de allá. Oye, yo digo de tu vida. Tú vives en comedero abajo, Fantino. ¿A dónde? En comedero abajo. Oye, a este loco. Loco viejo. Esa muchachita hay lo bello de abajo. Sí. Ten cuidado, mucho. Esa es una familia de verdad. Son ellos de abajo, son esredados. No te metas, tienes muchísimos hermanos. Son muchísimos hermanos. No es así. Para, te has pegado con el gobierno entonces. Te puedo ver, te puedo ver con un problema. Mira, tú sabes que en Montecriti debían prohibir la gasolina. ¿Por qué? Tú no has visto el cuartel de bomberos de Montecriti. No tiene techo ni ventana. El cuartel de bomberos de Montecriti ni han techo ni ventana. Tiene ni herramienta, ni camión, ni nada. Pero eso es un solar entonces. Un cubo. Un cubo y se sale. Un cubo y se sale. Un cubo, oye, que tiene una cubeta y se sale. Porque ni a un pajabón hay. Para meter el jabón y chicle abajo. Es el cuerpo de bomberos de Montecriti. Es que están acabando, acabando. Ni para bomberos hay. Si se prende una chispa en el morro. El fuego lo atajarán en Santiago. Porque imagínate tú. Unos bomberos que son voluntarios. Con un cubo pinchado. ¿Qué diablo van a apagar? Ni a un... Mira, ni un cigarrillo apagan esa gente. No puede ser, tú no puede ser. Sigue trabajando. Sigue trabajando, no estoy hablando plepla. Mira, tú me ves así, pero yo soy loco. Pues sí, Orquídea. Orquídea, mira. Tú tienes que buscar a un hombre como yo. Con dinero, con carros. Tú tienes dinero. Tú andas a pie, Orquídea. Mira. Yo te lavo ahí, sendado. Yo oye. Yo estaba relajando. ¿Estabas relajando, eh? Sí. Ah. Ah, pues tú estabas relajando. Pero esto yo... Esto no es de relajo. No. Es lavo. Y no salías tú el primero. Me he hondiado varios. Ajá. ¿Y estás vivo tú? Y está vivo y suelto y apoyado. Tú tienes fluencia entonces. Vivo y suelto y apoyado. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Eh, qué? ¿Tú eres cazado? ¿Eh? ¿Tú eres cazado? No, no. Ah, pues no te metas conmigo porque no puedes tener hijos después. No te metas conmigo. Que vas a tener que pedirle un muchacho por correspondencia. Ok. Ten mucho cuidado conmigo. De manera que te lavo que yo soy feo y canchoso. Tú una puñalada que respira por ella. Te cogen asco. Te cogen asco la familia. Sigue de freco. Right. Right. Pues sí, mami. Baja esa que ya te tocaron. Porquilla, mira. No te pongas así de mala. Pero una mala. Espera, te doy 30 segundos para que me dé un beso. ¿Eh? ¿A mí? A mí. 30 segundos para que me dé un beso. Mira, que puedes hacerle a los ojos. Por aquí hay una tragedia por poco en estos días. ¿Por qué? Oh, porque había un policía que es aburridísimo en la esquina. El tráfico es gordo. Y pasó un tipo, medio paro él. Y le dijo, si tú vas a mi casa antes de las 12, te doy un beso en la boca. Y el padre me espantó. Y el policía quedó con la pistola en la mano. Entonces pasó, pasó un teniente. Dijo, ¿qué es lo que pasa? Dice, no, que pasó un tipo. Y me dijo que si llegaba a su casa antes de las 12, me ha dado un beso en la boca. Y el teniente le dijo, pero faltan 15. Estaba bien. Díjate de cosas, díjate de cosas. Oye, dime una cosa. Yo no entiendo, porque aquí están tratando de buscar el trabajo a la gente. Yo conozco un señor que se limpia conmigo. Que es de una empresa grande. Que ellos usan tratores. ¿Tú oye? ¿Tratores? Tratores, tratores. No, yo con un trator. Sí, yo con un trator. ¿Qué es un trator? Es un aparato grande. Un aparato grande que empuja cosas en los carnavales. ¿Eh? En los carnavales. Yo también. ¿Lo he visto en eso que empujan? Que empujan carrozas en los carnavales. Y patadas también. Y lo disfrazan. Y pecan de coco. Tienen una cosa para arriba que chabón. ¿Eh? Empujan caña también. Empujan carriles de caña. Es que el mundo está acabando. Los tractores son los que empujan a los carritos de caña. Bueno, exactamente. Exacto. Entonces, esta gente. Quieren ellos. Hacer los tractores aquí. Y traer las piezas. Y armar los tractores. Y darle trabajo a la gente. Oh, y hay los impuestos que hay que pagar por las piezas de los tractores. Es preferible comprarlos afuera y traerlos a ver más barato. ¿Y quién entiende el diablo? Que no me explico. Ellos debían como chequear bien eso. Mira, yo estoy seguro que como que el presidente no sabe de eso. Porque no sabe de qué tractores aquí. Dándole trabajo a gente. Que soneren esos... O que bajen esos impuestos. De toda esa pieza que lo hagan... Pero no, tú te metes en esas cosas. Tú vas a resolver los problemas de este país. Te vas a dar un derrame. Mira, bolato, no te metas conmigo. Que me vas a dar un derrame. Un derrame por estar metiendo en tanta cosa pesada. ¿Tú te meterías político? ¿A pirante a la presidencia? ¿Tú? ¿Yo? Sí. Ajuadá me entreguen eso. Ajuadá me entreguen eso. ¿Y para qué? Lo primero que hago es meterte preso por frito. ¿Tú entiendes? Y así por vagabunda. ¿Por qué está ahora en la calle? No, fello. Porque cada cual tiene derecho a buscársela. ¿A buscársela? Tú ves que está por mi fello. ¿Está por mi fello? Por ti no, asqueroso. Además, yo te conozco. Tú estás en la guía. ¿En qué guía? En la guía. Ah, claro. En la guía telefónica. En la guía que venden afuera de los pájaros, de los gays. ¿Qué? Que yo te he visto que lo venden afuera. Que el paraíso de los gays. El café atlántico y cosas. Yo lo he visto. Usted está equivocado. Este es el pájaro Ñango. Es el sosúa. Si a ti se te cae algo, tienes que irle dando patata a tu casa. No te hagas ya recogido o lo que sea. Usted se equivocó. El paraíso de los pájaros. Hay que venir a este país afuera. Si no estuviera yo con esta señorita aquí. ¿Quién? Estaba yo de brazo contigo. ¿Con quién conmigo? Mira, mijo. Ya fue mucha vaina. Mira. Te va a dar. Déjame yo. Déjame yo. Para no la parte. Vete. Vete. Para no la parte. Para no la parte. Vete. Mami. Me va a dar. Mami, no deja caso. No deja caso nada. No deja caso nada. Tú sieres ganchoso. Tú sieres ganchoso. Es la prima no te va a pagar nada. ¿Y cuándo tú has pagado? Nunca en la vida. ¿Cuándo tú has pagado? El café nunca tiene cuarto. Mami, yo por magoso que soy también. Pero esto está lleno para... Maestro. Hay una guía de los sitios aquí y eso sube tu apal. Un menú. Un menú. De eso que están... El paraíso gay, el paraíso de los padres. Así que no están vendiendo afuera. Y como aquí se entra sin visa, nomás hay que dar 10 pesos de cover para entrar. 10 dólares. Para salir sí es duro. ¿Eh? Para salir. Para salir es duro, es llora. Pero para entrar es pantalones cortos, veniendo puertorriqueños, con un pote de romo, en camisilla. Y una cámara que no sirve. Ah, una cámara que no sirve, uno calencio y 10 dólares. Porque es el cover para entrar al país de Duarte. ¿Quién entiende esto? Yo no entiendo esto.